Hoy comparto esta bella reflexión en honor a los padres, que normalmente no son honrados como merecen en comparación con la celebración del Día de las Madres. ¿Qué es un hombre? Un hombre es también una parte hermosa de la creación de Dios. Representa la fortaleza y el sustento de un hogar. Él sacrifica sus sueños por solo una sonrisa en la cara de sus padres. Él es programado para ser fuerte y no mostrar sus sentimientos, pues eso es de maricas. Pero también siente, extraña y sufre en silencio. Él gasta el dinero de su bolsillo en los regalos de la mujer que ama y de sus hijos, solo para verlos sonreír. Él sacrifica su juventud entera para su esposa e hijos, trabajando hasta tarde o lejos de casa, sin quejarse. Él construye el futuro de sus seres queridos tomando préstamos de los bancos, endeudándose y pagándolos por el resto de su vida. Él lucha mucho y trabaja sin parar y todavía tiene que aguantar las inconformidades de su esposa, sus hijos, su jefe y su madre. Aunque su vida solo termine por ser un compromiso por la felicidad de los demás. Si él sale es descuidado, si se queda es un perezoso, si hombregaña a sus hijos es un monstruo, si no los regaña es irresponsable, si no deja que su esposa trabaje es inseguro, si la deja trabajar es mantenido, si escucha a mamá tiene mamitis, si escucha a su esposa es mandilón, si no la escucha es necio y sembrado. Respeta a todos los hombres de tu vida, nunca sabrás lo que él ha sacrificado por ti, ni las cosas por las que ha tenido que pasar, pues prefieren sufrir en soledad para que tú puedas sonreír. Felicitaciones a todos los padres que este día celebran su día. Hasta la próxima.